Más de 10 millones de pesos prevé obtener el sector turístico de la entidad. Durante la temporada de luciérnagas, la escala brilla 2024, por lo que la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado ya prepara diferentes promociones para ofrecer a los turistas nacionales e internacionales, que llegarán del 14 de junio al 11 de agosto para apreciar este espectacular fenómeno natural. El presidente de la MET, Virgilio Medellín, indicó que se tiene como meta tener un 80% de ocupación hotelera. Nos hemos preparado para el tema de luciérnagas en diferentes aspectos. Uno que tiene que ver con el tema sobre todo de capacitación. Capacitación en temas de salud, de calidad y calidez en el servicio, temas que tienen que ver con valores y esto lo hacemos mediante conferencias o seminarios que se imparten a los compañeros de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala. Como parte de estas acciones, el próximo 26, 27 y 28 de junio se realizará un FAM Trip con la participación de 45 tours operadoras de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro. Con la finalidad de atraer más turistas, no solo en los centros de avistamiento, sino a otros municipios de Tlaxcala. Además, la MET en coordinación con una cadena de restaurantes y agencias de viajes, están creando paquetes que sean atractivos para los turistas. Pretendemos ofrecer paquetes que incluyan la visita a nuestro estado, a hoteles, a restaurantes, a lugares atractivos como ahora es el tema de luciérnagas. Entonces, eran paquetes promocionales muy atractivos a precios accesibles para que tengan las familias la oportunidad de visitar nuestro bello estado. No se van a arrepentir, la van a pasar muy bien aquí en Tlaxcala. Las promociones podrán consultarse próximamente en las redes sociales de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, así como en diferentes empresas de este giro. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.